Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto y toda esta historia, 13 de septiembre, conmemoración de los niños héroes, mi querido Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, vamos a estar hablando acerca de ese tema, 1847, traemos también de referencia, por supuesto, la victoria de Tampico de 11 de septiembre de 1829, y todo eso es muy importante porque estamos urgidos. Esa es la de la pesadilla Jarocha. Esa es la de la pesadilla Jarocha, y se me estaba bien, siendo de la pesadilla Jarocha, pero no me gusta andar. Sí, auto, no eres argentino, no soy argentino. No, mi respeto es para los argentinos, son excelentes personas, digo, teniendo el mote nada más. Así es, y resulta ser que, este, en esa referencia, pues estamos ávidos de victorias. Si ustedes se percatan, la mayoría de las nomenclaturas de nuestra ciudad es las víctimas, los mártires, pero héroes, que yo sepa, no hay una cala. Héroes de Puebla. Cinco de mayo, héroes de Puebla. Héroes de Puebla, por eso te digo, ¿no? Se ganó una batalla, pero se perdió la guerra. Se ganó la batalla, se perdió la guerra, y en este contexto de la victoria de Tampico, pues, se ganó la batalla, se ganó la guerra, y se impidió que las tropas españolas reconquistaran México. ¿Por qué no se hace mucho, ahora sí que alarde de esto? No lo sé, creo que son cuestiones políticas por el personaje que llevaba al mando las tropas. Sin embargo, pues, eso no tiene por qué ser materia de que afecte a todos los héroes que sí participaron ahí. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Si yo doy la vida por la patria, pero mi jefe era fulano de tal, quiere decir que voy a pasar al olvido, ¿no? Entonces, creo que es lo que vamos a comentar en unos momentos. Efectivamente, y, bueno, de esto vamos a entrarle más adelante, porque también está Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, que va a conjuntar también todo esto, ¿no? Armando, entre niños héroes, y ya tú traes insurgentes veracruzanos. Sí, un poquito lo que vamos a ver precisamente es también de los balazos, de las conspiraciones y demás, precisamente cómo Estulua va a funcionar como una cárcel general para presos políticos, ¿no? Se va a convertir en un lugar en donde sacerdotas que andan a favor del movimiento es urgente en todo el virreinato, los van a traer de sus provincias y los van a encerrar aquí, la mayoría con resultados funestos porque van a fallecer aquí. Pero va a ser muy interesante que esté esa imagen, así como la isla del diablo, la propia Bastilla, se va a convertir en una cárcel nacional para infundir este miedo y que precisamente eso alejase a los insurgentes. Perfecto, vamos a estar abundando también sobre todo esto y, bueno, dar la bienvenida que más adelante también vamos a estar platicando con el talento veracruzano. Nos da muchísimo gusto estar también impulsando todo este talento veracruzano. Está con nosotros Luna Hernández del Mariachi Los Caporales, la vocalista del Mariachi Los Caporales. Luna, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta estar aquí con ustedes, escuchando un poquito de la historia de nuestro puerto de Veracruz. Y, bueno, aportar un poquito también de lo que es el talento veracruzano y para mexicanos. No, pues, por supuesto, aparte, la música es cultura, 100%, igualmente también está el productor musical Gillo Canseco, quien también forma parte del propio Mariachi. Es multifacético Gillo en todo lo que es el productor, aparte este músico, piano, guitarra, bandolón, bueno, no le... Trabajo de cubito de hielo en el parque. Hielito de sabor. Gillo, qué bueno que también más adelante también vamos a estar platicando con ustedes qué están haciendo, cómo lo están haciendo y sobre todo el seguir promoviendo todo esto, ¿no? Porque la música, como parte de todas las demás artes, es el crisol, como siempre lo hemos manejado, de que conforma la cultura tanto de los mexicanos como, obviamente, de los veracruzanos, ¿no? Bueno, tenemos tiempo, obviamente, ¿no? Bueno, pues, vamos. Pero rapidito. Bueno, pues, resulta... A ver, espérate para empezar. Niños héroes, ¿mito o realidad? Pues, mire, no es mito, lo quisieron transformar en un mito porque, de acuerdo a las investigaciones, fue en el centenario, precisamente, de la Guerra México-Americana, que empezaron a sacar restos de los famosos niños héroes, que no eran tan niños. Algunos ya... ¿Sí fueron tan héroes o no fueron? Sí, eso sí. Lo que pasa es que aquí no se menciona, precisamente, el Batallón de San Blas, que era el batallón que desde 1800, creado en 1823, y que para 1847 estaba a cargo de, precisamente, la defensa del castillo de Chapultepec, que aquí también viene otra falacia, es mito, o sea, no es un castillo de defensa como tal, este, Chapultepec. Más que nada fue creado como una casa de... para los virreyes, y que servía en ese momento como sede del colegio militar. Entonces, estos jóvenes, insisto, que rondaban sus edades entre los 14, 19, 20 años, pues, por supuesto, que formaron parte de la defensa con el Batallón de San Blas, que estaba al mando del general Jicotencal, por cierto. Ahí sí no sabemos si era descendiente de los... del Tlaxcalteca Jicotencal, el viejo y el joven. Sin embargo, bueno, pues, ellos, eh, 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 en guerras, si era profesional, si tenía estudios, si estaban en West Point sus oficiales, y aquí era pues una cuestión de que el que tuviera más saliva tragaba más pinole, eran generales de compadrasgo, de amigos y de esta manera pues resulta que también las armas no ayudaban mucho, algunas de estas armas eran de la época de la independencia mientras que los norteamericanos ya traían armamento moderno, entonces sí, sí existieron los héroes de Chapultepec no podemos decir que fueran niños como tal, en el siglo XIX un muchacho de 14 años ya era un joven eran chavos de 14, 15, 15, 19 entonces, si me permite usted sus anteojos, don Jorge, le voy a decir los nombres, porque yo no me los te regalé todos los que yo tenía antes, pero no los traigo, no los traigo no me esté usted bueno, a ver, en lo que dice Agustín Melgar miren, Agustín Melgar 18 años de Chihuahua intentó defender al enemigo en una escalera fue perseguido y herido bueno, eso lo sabemos que eso es la lucha fue terrible y a bayoneta calada esto quiere decir que ya no se disparaban sino que como ya iban directo a puñalarse entonces imagínate un muchacho de 14 años sin experiencia Vicente Suárez de 14 años nacido en Puebla y huyó con la mayoría de los cadetes menores se enfrentó al enemigo y fue atravesado por una bayoneta que le ocasiona la muerte Juan de la Barrera murió por la patria 19 años teniente que defendió el castillo Francisco Márquez 13 años bueno, este es más chiquito su cadáver fue encontrado con varios impactos de bala junto con el de Juan de Escutia Juan Escutia 20 años no estaba registrado entre los cadetes y según los historiadores pudo haber pertenecido al batallón de San Blas la leyenda dice que se envolvió en la bandera nacional y se arrojó al acantilado los prisioneros 37 cadetes y faltaba otro ¿no? Montesioca Francisco Montesioca no quiero decir como ese niño de la primaria que estuvo diciendo los nombres y de repente dijo Vicente Fernández pero bueno 37 cadetes 8 oficiales 11 jefes y generales entre los que se destacan el general Mariano Monterde el sargento Teófilo Noris el cadete Miguel Miramón que luego lo vamos a escuchar en la historia nacional el cadete Antonio Sola esta es información ellos si estuvieron ahí y ellos si estuvieron y obviamente fueron sobrevivientes por eso volvemos al punto don Jorge no solamente fueron estos jóvenes hubo muchísimo más que se perdieron en la historia ahora como antecedente rápidamente tenemos precisamente la victoria de Tampico de 1829 ¿por qué quiero referirme a ella? porque si bien cierto fue una victoria contra los españoles esto ocasionó que el ejército mexicano se confiara ¿por qué? porque se decía que si habían derrotado a los españoles ¿qué no iban a hacer con el ejército pues apenas recientemente creado de esta colonia de los norteamericanos? entonces hasta en Europa se pensaba que la guerra México-americana pues iba a ser un destrozo para los norteamericanos sin embargo pues no fue así debido precisamente a la tecnología y a la disciplina con la que contaba el ejército norteamericano la ocupación que fueron dos años ¿no? no, no, un año se fueron rápido porque aquí somos muy cumplidos don Jorge a mí todavía no me queda claro cómo es posible que si los españoles se fueron a lucha de guerrillas contra los franceses por la imposición del hermano de Napoleón aquí en México lo hicimos muy cordial todo y firmamos el tratado de Guadalupe Hidalgo en vez de habernos ido a la guerrilla pero bueno lo hubiera ya no existe firmamos y quién sabe quién lo firmó porque también esa es otra duda no había congreso y es lo que algunos precisamente hay que buscar al abogado que ahorita estaba llevando ese asunto de que si eran válidos los tratados y que si todavía nos pertenecían esos terrenitos allá y es donde aparte está bien porque esos terrenitos ya están pavimentados ya están urbanizados o sea como que puedo ir a reclamar el terreno de mi tátara abuelo allá en Texas son como unos terrenitos son Texas Nuevo México Nuevo México Alta California ese no lo quiero porque ahí se pierde más de la mitad del territorio o Ana Hain sí porque ahí está Disney es cuando se pierde más de la mitad del territorio ahí sí Nuevo México que me den pase gratis California Nuevo México Alta California Nuevo México y de ahí bueno de Nuevo México lo dividieron y hicieron Nuevo México comprendía todo lo que era Arizona también ¿no? y Texas porque antes ya los españoles habían vendido la Florida pues ya están urbanizados hay que ir a pelear no hay un abogado hay que ver está llevando ese asunto pero bueno pues yo no vamos a pasar está muy interesante hoy vamos a dejar pendiente lo de la victoria de Tampico porque esa no nada más se ganó la batalla es un temazo la pesadilla Jaroche no vamos a dejarlo pendiente para después Armando vámonos rapidísimo entonces con los que nos vamos a brincar para el 15 los insurgentes veracruzanos esta investigación precisamente está a raíz de una compilación de documentos de archivo en Veracruz y si siempre se piensa en términos de la guerra de los fusiles de las cuestiones bélicas pero yo lo que veía aquí de este interesante y eso es lo que me sigue motivando para hacer esto es que también digamos este el factor de impulsar este el miedo era una manera muy interesante para atemorizar para disuadir a los insurgentes ustedes imagínense un país sembrado de catolicismo desde que naces hasta que mueres por la evangelización y por la inquisición era muy difícil como salirte de aquellos tiempos y entonces inclusive ver a los sacerdotes insurgentes presos este Nulua pues eso daba precisamente mucho hasta que pensar y demás y quedaba sembrado pues precisamente eso ¿no? y eso también sirve como análisis porque evidentemente esos sacerdotes este y demás que fueron este escomulgados este sacados de la desde la propia cura y demás este pues van a ser va a ser una cuestión muy interesante porque las iglesias son elementos que salen desde el propio clero pero que los van a desconocer y también veíamos una cuestión muy interesante que en el periodo del Virreinato la iglesia va a tener una serie de este canologías muy importantes pero ya conforme pasa esa década de 1810 ya se viene avizorando la decadencia desde el imperio español y entonces obedecen más bien los criterios de esta independencia a las personas que combatieron a los insurgentes son los que van a consumarla y el clero va a formar parte precisamente de esta élite que se va a beneficiar incluso muy interesante durante todo un tiempo todos los movimientos de esta liberación se hacían a favor de viva Fernando VII una cosa estinaudita y demás y por ejemplo pues va a ser el único que va a acabar con eso es precisamente Morelos hacia 1813 pero es una secuencia de más también de la de la de la sumisión cultural y psicológica que había en aquella época pero va a ser también muy interesante porque nunca se va a tocar a la iglesia católica de hecho cuando las repúblicas nacen una de las preocupaciones es que ya no está un rey nato pero quién va a disponer de los nombramientos desde los obispos no hay nadie que refute o salga con una idea que había que abolir la religión católica en todos los tratados tanto de los insurgentes como de los realistas siempre va a ser la defensa esta ultranza desde la religión católica ¿no? el acta de independencia todos todos el primerito de la religión será la católica apostólica entonces eso va a ser muy interesante porque estamos viendo la psicología de aquella época uno analiza bueno quiénes son los amigos desde el pueblo y demás pero va a ser muy interesante porque nadie va a tocar y en esa época evidentemente no existían anarquistas bueno pues de entrada cómo ibas a tocarla si el estandarte de la revolución vaya de la gesta revolucionaria que fue una revolución a final de cuentas que la independencia pues era la virgen de Guadalupe bueno esos son en cuanto a los símbolos pero ya digamos ya en la realidad va a ser una lucha no entre religiosos sino el alto y el bajo clero de lo que hay que pensar precisamente toda esa gente que van a capturar en las provincias principalmente en Michoacán y Jalisco eran donde eran más revolucionarios los sacerdotes eran los que hacían más activismo los van a atrapar y los van a traer aquí a San Juan de Ulúa muchos de ellos eran con el pretexto de que iban a deportarlos a España pero también muchos de los datos aquí era que por la viruela y el vómito negro los dejaban llegar a fallecer aquí y entre los más destacados y demás vamos a encontrar a Fray Servano Teresa de Estemier que está dos veces como huésped incluso hasta la segunda vez va a escribir sus memorias aquí y un personaje que yo creo que se debe de revisar mucho que es Fray Melchor de Talamante que es este personaje peruano que desde 1808 ya empieza a hacer todo un proyecto para la liberación de México hay un acta de esta independencia él matiza un poco nomás con lo de la Inquisición pero digamos ya se ve un plan más elaborado que incluso digamos el de Miguel Hidalgo entonces va a ser muy interesante como estas cuestiones que de repente a veces apareciera de que no están ligados en tiempo y este espacio pero es en 1808 que muchas veces hubo en Argentina por ejemplo aquí en México también con Iturrigaray ya va a haber muchos brotes que incluso Iturrigaray también va a estar aquí preso entonces es una historia muy interesante y es un capítulo que no se debe de dejar de lado el papel que jugó el bajo clero apoyando el movimiento insurgente y que muchos de ellos cayeron presos en San Juan de Ulúa Armando está interesantísimo esto si te parece vamos a continuar con este tema el viernes que va a ser obligado 15 de septiembre para seguir y sobre todo también haciendo puntos sobre mitos y realidades porque hay también muchos mitos ahí y los héroes tampoco fueron tan héroes y los villanos tampoco fueron tan villanos para la cuestión tenían su corazoncito y sus tentacioncitas también y sus tentacioncitas bueno nos vamos a ir a corte recuerden que estamos en nuestras redes sociales también para que nos sigan les mandamos un saludo afectuoso a nuestro muy buen amigo Fernando del Moral nos está siguiendo en Facebook Live nos pueden seguir en Facebook Live nos buscan como Nación Veracruz en Twitter arroba Nación Veracruz y síganos también en nuestro portal en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx donde puede seguir artículos mucho contenido sobre todo nuestro canal de YouTube con todos los programas de esta segunda temporada de Nación Veracruz 500 años y más volvemos este programa es presentado por Centro INA Veracruz Veracruz Puerto y Puerta de México administración portuaria integral de Veracruz estamos de regreso en Nación Veracruz 500 años y más en nuestra sección de Veracruz Puerto y Puerta de México este espacio de la administración portuaria integral de Veracruz que hoy mismo nos está dando esta oportunidad de estar impulsando también todo el talento veracruzano y hablamos de impulsando porque hay que más que nada destacar ustedes no están empezando ni mucho menos ya tienen bastante experiencia y me da muchísimo gusto pues siempre sobre todo estar resaltando esto resaltando recalcándolo está con nosotros como ya les habíamos dicho Luna Hernández ella es la vocalista del mariachi Los Caporales que la música vernácula también no es puro son jarocho aquí en Veracruz ni nada también el mariachi y todo lo que da Luna claro que sí tenemos también bastante aportación en lo que es el entretenimiento para diferentes eventos y así y también bueno pues también tenemos nuestra historia aprovechando que estamos abordando los temas de Veracruz pues también mariachi también tiene su historia también muchos mitos alrededor por ejemplo mucha gente me pregunta ¿qué cosa quiere decir mariachi? incluso yo también quisiera saberlo ¿qué significa la palabra mariachi? pero tiene muchas muchos probables significados cuéntanos cuéntanos pues para eso estás sí sí este uno de los de los de las teorías ¿no? que 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 pueden ser bueno para mi criterio muy fundamentada no es una es con referencia como como el mariachi originalmente pues se inicia en en Cocula en Jalisco en Cocula este pues había pues los indios coca ¿no? que que pues ya estaban ya como se puede decir evangelizados o ya estaban empezando con el este el asunto católico bueno ellos tenían su su pues veneraban a la virgen ¿no? de María y pues hacían letras con respecto a a María entonces quiere decir María sí que significa este letras o música para 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 mira esa es una de las sí ajá de que letras para la virgen María ajá y como ellos la agrupación no tenía un nombre este pues eran diferentes músicos con principalmente guitarras e instrumentos de cuerda como el guitarrón que precisamente fue este pues creado inventado en en cocula el guitarrón y la 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 viguela no inicialmente pues eran instrumentos de cuerda así como los violines que ya se fueron este introduciendo ya con con la entrada de los franceses me parece por allí este y pues bueno esa es una de las teorías hay otras teorías que por ejemplo dice que pues con la entrada de los franceses este se confundían con la palabra mariage que creo que significa matrimonio o algo así ajá es si no estoy bien mariage matrimonio este pues también llevaban a este a este montón de campesinos que gustaban por la música que lo hacían bastante bien este pues ya se los llevaban a celebrar cualquier cosa no que inicialmente como que ante la sociedad de ese entorno no era así como que lo más elegante no no sé y pues porque eran campesinos este en la temporada de lo que era la revolución no revolución que era a ver ustedes que saben apóyenme en eso de la invasión francesa pues ellos tocaban música así como que de 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 corridos y cosas a veces pero se fue se fueron se fueron cultivando y entonces creo que se fueron sofisticando exactamente fueron introduciendo está documentado el que los franceses trajeron sus bandas de guerra con trompeta y todo y los y de ahí ya me gusta me gusta más la de la de la de mariachi allá de que le cantan a maría y allá en cojula pues es donde nace no le gusta más con eso nos quedamos mejor no no pero vaya pero es que están los de los jarochos igual que donde viene la jarocha hay veinte mil muchas versiones si no no pero muy bien ahora bien luna a ver cuéntanos más entonces y como es que ustedes nacen aquí como mariachi jarocho no digo mariachi es mexicano música vernácula pero ustedes jarochos porque mariachi aquí bueno los inicios la verdad no me lo sé pero creo que tengo más de cincuenta años que ya están este pues ya aquí en que llegaron de Jalisco claro llegaron de Jalisco y de tierras de Michoacán porque son donde hay más asentamientos de mariachis que donde de donde nacieron este pero tienen aproximadamente unos cincuenta años que ya están aquí yo pues ya no me sé muy bien esa historia verdad porque ya no soy más de la tú eres más de la época Google para acá vaya pero soy de Tatiana para acá si no me sé muy bien la historia pero hoy por hoy sin lugar a dudas ha revolucionado demasiado se ha cambiado muchos este aspectos y hemos este pues entrado al modernismo no hemos fusionado diferentes este aspectos no de tendencias musicales con la música de mariachis y eso es lo que nosotros venimos haciendo ya hablando particularmente de con los caporales con los caporales y mi participación oye perfecto a ver Gillo me llama la atención que dice que desconocía la historia de cincuenta años del mariachis en veracruz y de los cuales de esos cincuenta los caporales cuantos tienen aproximadamente cuarenta 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 y cinco o sea casi para nada más para que quiere decir que no jugamos a hacer esto no claro no y aparte Gillo que tú eres un excelente productor musical hemos incluso estado ya en tu estudio y bueno pues hace realmente unas creaciones increíbles y me imagino que bueno pues también trabajan en todas estas funciones exactamente ahora lo que estamos es el mundo pues va por tendencias y estamos viendo la manera de hay que adaptarnos a lo que ahora vivimos en las corrientes musicales que hay que ahora todo es muy efímero todo pasa muy rápido y tenemos que andar haciendo ahí nuestros experimentos pero sin dejar a mi me llamó mucho la atención por años he producido música pero más en el ambiente de la música tropical de Veracruz y en el pop que era donde me desenvolvía y de repente en mi acercamiento al mariachi empecé a oír obras como por ejemplo la canción de mi ciudad una canción muy bonita El viajero y empecé y empecé a escuchar que de repente eso me invitaba a un reto porque la música del mariachi es muy hermosa o sea se sale del 1, 2, 3, 4 que lleva la música pop y la cumbia los guapangos los zones y todo eso y todo eso me pareció muy interesante fusionarlo con los sonidos y la frescura que te trae el pop la música actual sin perder la esencia que es el mariachi aparte ahora de que le sumas que el mariachi es de Jalisco pero es adaptable al llegar aquí a Veracruz nosotros tenemos cierta chispa cierta nuestro propio folclor entonces esa chispa esa picardía es la que tratamos de también implementar en todo lo que estamos haciendo por ahí van a tener muchas sorpresas algunos featuring que va a ser luna con otros artistas también veracruzanos tenemos un proyecto así que sea cien por ciento jarocho excelente a ver rapidísimo porque ya nos están correteando muchísimo aquí la producción que nos tenemos que ir ¿dónde los localizan al mariachi y los caporales? en nuestras redes sociales lo más fácil es mariachi y los caporales Veracruz de Veracruz mariachi y los caporales de Veracruz así en todas las redes sociales o en página luna del alma del mariachi punto com ya hoy por el momento pues ya llevamos dos álbumes ya grabados y pues ahí están para lo que cualquier este pues algo que quieran saber sobre nosotros en nuestras páginas en nuestras redes sociales para el cumpleaños de don Jorge también sí el 22 el 22 se va no el 25 no le van a cantar el carrito ya 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 nos vamos nos vamos bueno muchísimas gracias muchas gracias a luna hernández ella es la vocalista del mariachi los caporales muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a Gillo Canseco productor musical muchísimas gracias Gillo gracias a ti Jorge no no vamos a estar muy pendientes y tenemos ahí también varios pendientes este Gillo hay que por cierto Armando Ruiz Aguilar nuestro historiador de cabecera nos vamos nos quedamos como oye pareces nuevo pareces nuevo vaya tuyo haciendo una sábana tan usada este Armando el viernes nos quedamos con el tema igual no ok proseguimos entonces seguimos con lo mismo Armando Ruiz Aguilar nuestro historiador de cabecera de Centro Ina Veracruz Miguel Salvador Rodríguez Oseta por favor por favor nos vemos el viernes nos escuchamos el viernes nos vamos nos vamos muchísimas gracias Cadena Más Latina Fundacrover Centro Ina Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz 500 años y más hasta la próxima Más Latina Más Latina Más Latina Más Latina Gracias por ver el video.